Sábado 17 de Octubre, porque tú lo pediste de nuevo y te regresan para ti Al Bar Plebes Antro Bar, aquí las varas, Norteño Banda, Paco Arce Sí, Norteño Banda, Paco Arce Mano a mano, Banda la Tremenda, así que no te lo pierdas, Paco Arce es un Norteño Banda Y Banda la Tremenda, Plebes Antro Bar, sí, los Plebes Antro Bar Aquí las varas, no te lo pierdas, un baile totalmente gratis Baile, baile gratis, gratis, en Bar Los Plebes Antro Bar, Norteño Banda, Paco Arce y su Norteño Banda Además, Banda la Tremenda, Norteño Banda, Sábado 17, Sábado 17 de Octubre, a partir de las 9 de la noche Te esperamos, un Plebes Antro Bar, no faltes, Norteño Banda, Paco Arce y Banda la Tremenda Te esperamos Y hoy que chula la suerte Diego, así suena Paco Arce y su Norteño Banda